Hola, soy Javier Andrade de Noticias MTV desde Nassau, la capital de las Bahamas, donde los fabulosos Cadillacs están grabando su nuevo disco, el que sucederá a Rey Azúcar, un álbum también grabado en esta ciudad paradisíaca, en la que ahora comienza este especial dedicado a la banda, donde veremos la preparación del nuevo trabajo, pero también revisaremos la historia desde que decían que se querían morir tocando ska, a este presente en el cual probablemente se morirían si solo tuvieran que tocar ska. ¿Qué es este lugar? Este lugar es lo que ves. ¿Es el paraíso soñado para grabar? No sé si es el paraíso soñado, es un lugar interesante para grabar porque, digamos, como que te ofrece esto, que es una gran inmensidad, que es el mar, y en el medio hay un estudio de grabación. Y no hay nada más que eso, entonces está bueno el hecho que no hay una gran vida. Que te distraiga mucho, digamos. Claro, nocturna, que bueno, no hay demonios que todos nos hacemos llevar por los demonios, naturalmente. O sea, eso es un ser humano. Creo que ahora somos un grupo de personas más adultas. Y es difícil aceptar eso. O sea, nos tomó como unos cuantos años aceptar que somos gente grande. Porque no es fácil aceptar eso para nadie. No tiene nada que ver con esto, a pesar de estar grabado acá, no tiene nada que ver con esto. Es un disco más oscuro, lo siento más urbano, más influencias de la ciudad, de nuestra ciudad. O sea, nunca en ningún momento nadie dijo, che, hagamos un disco medio tanguero. Nada, nada de nada, sí, cero. O sea, nadie propuso nada y por alguna razón tiene ese ambiente. No sé por qué corno es. Tiene que ver con la muerte, con la perversidad, con el calavera porteño. ¿El calavera porteño? Sí, calavera. El calavera no chilla, digamos. El calavera no chilla. Y tiene que ver con un montón de cosas. Tiene que ver con la muerte de determinadas cosas de la banda y que surgieron de nuevo. Entonces, el título, nos gusta el título cuando encierra un cúmulo de factores. Creo que Fauna dos Calavera es eso. Acá ha visto el disco su juguete. ¿Tiene alguna explicación, crees, el hecho de que hayan repetido de ciudad y de productor por primera vez en la historia del grupo? La manera de la que podemos trabajar con Casey es la que necesitamos en este momento. Y la ciudad y el lugar este también. Solo porque está el estudio, las casetas al lado y el mar enfrente. Y con eso hacemos como toda una especie de tribu que trabaja todos los días. Como muy concentrados. Yo recuerdo el disco que hicimos el primero. Había mucha crítica de que iban a grabar en Los Ángeles y que va a sonar muy pulido y que Casey Porter, un productor pop. Pero básicamente lo que pasó con El León es lo que va a pasar ahora. Se quedan los Cadillacs como son. Solo se sacan lo mejor de cada uno. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue debajo del final del solo. No necesitamos realmente un tipo que se sentara y nos dijera, el cuarto compadre, el 36, está mal, háganlo de vuelta. Hicieron toda una especie de base completa en Buenos Aires y trajeron acá para reproducirlo acá, digamos, tocar todo acá de nuevo. ¿Esa es la idea? Exactamente. De hecho ha sido. En Buenos Aires lo que hicimos en la quinta fue no solo ensayarlo, sino grabar. O sea, pre-demear o pre-producir. El cambio en el audio, el cambio en el sonido de un grupo te lo permite la música. O sea, el cambio viene desde lo musical. ¿Qué crees vos que es la principal diferencia con lo que han hecho hasta ahora? Este disco nos, como que nos copamos mucho por lo musical, ¿no? Como que eliminar preconceptos. Decir, bueno, ahora voy a hacer un ska, o voy a hacer una salsa, o voy a hacer un ska cor, o voy a hacer un ska punk. O sea, es como que ir más a la música. No tiene ningún tipo de intención de decir, hey, público de los Cadillacs, acá tienen un ska. Eso no está más, eso se murió. O sea, no sé qué pasó. Hay otro grupo nuevo. En ese grupo nuevo al que se refirió Vicentico en el momento de la grabación, el guitarrista Ariel Minimal reemplazó a Baino, quien a su vez pasó a funcionar como manager. Si bien la hice tres años, así oficialmente la hice toda mi vida. Es decir, cuando había otros managers, yo también era el que llevaba la contabilidad de todo, el que pagaba a los demás. Es decir, me ocupaba de muchas funciones extramusicales. Yo siempre lo comparé con un equipo de fútbol, ¿no? Como de cambiar la camiseta. Es decir, bueno, vos no jugues de defensor. Andá adelante o andá de técnico. Todo llevaba que yo tenía que terminar, ¿viste? Como haciéndome cargo de ser manager para, como digamos, para que la banda sea su propio manager, ¿no? Y que nosotros sepamos a dónde queremos ir. El hecho de que han cambiado guitarristas, tienen ahora un guitarrista que es otro estilo de guitarra, ¿no? Un poco más heavy, bastante más heavy. Hace un tiempo que toco, no es que tenga un estilo, yo no sé tocar la guitarra. Estudié muy chico, después vino el punk rock y destrozo todo. Él es un guitarrista totalmente libre y puede tocar cualquier clase de música. Y eso lo hace muy bueno para nosotros. Cuando sos un músico viejo te convertís en una suerte de vampiro que se nutre con sangre nueva. Todos me dicen que es distinto, que el concepto ha cambiado, que están más viejos, que también eso hace que el approach hacia la música sea diferente. Sí, con lo bueno y lo triste que eso trae, porque siempre despedirte... Las despedidas son dolorosas. Pero bueno, cuando se cierran las puertas, se abren otras. Sí. ¿Eso te pasó en Los Cadillacs, que por eso abriste la de Cien Fuegos, no? No, lo de Cien Fuegos es la banda con la que yo tocaba antes tocar en Los Cadillacs. No es que hice una banda para saciar mi necesidad de egocentrista de cantar. A pesar de que Sergio Rotman no quiso anticiparse a los hechos, poco después de terminar la mezcla del nuevo disco, el saxofonista anunció que abandonaba a los fabulosos Cadillacs para dedicarse a Cien Fuegos, su otro amor. Decidí dar un paso acostado por un tiempo que puede ser largo, puede ser para siempre o puede ser muy corto. Es un poco difícil para mí explicar un motivo puntual. Nosotros nos conocemos desde que somos chicos y es como explicar por qué se separa una pareja, ¿no? Sergio muchas veces se fue de Los Cadillacs y volvió. Yo me acuerdo, la primera vez que grabamos un demo en un estudio y él se fue. La primera vez, o sea, hace 12 años que estábamos grabando el primer demo de Los Cadillacs, del primer disco, y Sergio dejó el grupo y volvió. Después otra vez se volvió a ir y me decía, así siempre, y está muy bien que sea así porque él, sí, lo necesita. Somos amigos hace mucho tiempo. Yo escucho de los discos viejos de Los Cadillacs y me gustan, pero parece que los hubiera cantado otra persona y que los hubiera tocado otra persona. Estamos como, nos pasó algo en la mitad, nos hartamos, dijimos basta, nos peleamos un montón. Todo eso derivó en otra cosa, derivó en como en nueve personas que ya están más grandes y que ya no se comen ninguna. Y eso también creo que en un punto está cambiando en la música también. Segunda parte de esta edición especial de Noticias MTV dedicada a los fabulosos Cadillacs, en la que desde este presente algunos de los integrantes del grupo intentarán ordenar el rompecabezas de su historia tratando de no olvidarse de ninguna pieza. Estamos tocando en general casi todos los fines de semana. Hoy tocamos también por Corrientes y Esmeralda. ¿Fue más difícil de lo que se imaginaban que sería comenzar con un grupo? No, no, no. Todo lo contrario. Fue lo más fácil que nos pasó. Sigue siendo fácil. La verdad es que nosotros tuvimos muchísima suerte. Empezamos en un momento muy especial, cuando el underground en la Argentina era algo muy... Era medio una familia. Había cuatro o cinco bandas nada más que tocaban. Y además teníamos unos papás muy interesantes, que era Sumo. Todos aprendimos de Sumo. Que yo, que yo, que yo, quiero morirme. Que yo, que yo, que yo, quiero morirme. Cuando empezamos a tocar no pensábamos en... Ni sabíamos que se podía grabar discos. Yo tengo a mi papá, yo tengo a mi mamá, pero quiero morir tocando Ská. Yo creo que empezamos a partir de eso. Como que estábamos tan metidos en esa historia y nos la creíamos tanto que, bueno, que había que hacer el grupo partiendo de esa consigna, ¿no? Como que escuchábamos Ská, nos encantaba. Y bueno, había que hacer algo. Y el primer video que hicieron, ¿cuál fue? Fue la primera vez que tocamos en el velódromo, que había 25 mil personas. Y nosotros, acababa de salir nuestro segundo disco. Y era mucha gente, o sea, 25 mil personas, para nosotros era como el susto que teníamos nosotros. Y en ese momento hizo en el video. Mi novia se cayó en un pozo ciego fue como el primer tema así que empezó a pegar de los Cadillac. Nunca fue idea que fuera un hit ni nada. Y fue un hit porque decía carajo y la verdad es que era la única palabra que rimaba con abajo. Para mí, en realidad, lo que es lindo de los Cadillacs, de esos discos, es como el tono, como que puede parecer... A alguna gente le parecía como que éramos graciosos y qué sé yo. Y nosotros, la verdad, es que nunca queríamos ser graciosos. No había una intención nuestra de resultar cómicos ni nada. Es un poco triste en un punto, no sé, que darse el serio y que la gente se toma en joda. La imagen del grupo cambió por completo cuando en la conferencia de prensa previa a un festival rockero, desairó públicamente a los radicales, entonces miembros del partido gobernante y organizadores del show, condenando la ley de obediencia de vida, con la que se liberó a quienes participaron de la represión en la Argentina, acatando órdenes de sus superiores. Nos habían propuesto participar en un recital que aparentemente era de la juventud. A todos decimos, bueno, bárbaro, que iba a ser gratis y tal. Después, bueno, nos enteramos que todo esto, sí, era para la juventud, pero para la juventud radical. En ese momento nos dimos cuenta que teníamos poder como músicos y no de ninguna forma íbamos a tranzar con eso. Como parte de la metamorfosis que comienzan a experimentar los fabulosos Cadillacs en su tercer disco, El Ritmo Mundial, conviven un cover de un cover de The Clash y la aparición de la reina de la salsa, Celia Cruz. Siempre tuvimos como mucha pasión por la gente que hace música sin el costado así de rockstar. Si bien Celia Cruz es como una estrella también, pero tiene como otra concepción, es como una cantante profesional. A mí siempre me interesó como ver cómo esa gente se mueve. Ahí sí fue el momento así como de crisis, crisis así nuestra en el cual, ya te digo, empecé yo a ser de manager y músico, que era rarísimo. Era como la época que veníamos de como de pegar mucho y la verdad es que nosotros cuando, el momento que explotaron los Cadillacs así, en esa época nos pegó, no fue como que pasó desapercibido y que seguimos siendo unos tipos así cool, si no sé qué, porque estábamos medio mal de la cabeza. Después cuando se fue Luciano, o sea él le creabó ese disco y después se fue. Y la verdad es que era un momento muy, o sea, fue un momento en el que estuvimos a punto de todos mandar toda la mierda. Y ahí la capa de ozono se abrió un cacho y fue para bien, porque nos empezamos a preocupar un poco más de lo musical y creo que hicimos algunos discos muy buenos a partir de eso. El tercero, cuarto y quinto disco lo hicimos solos, sin productor. Y creo que volumen 5 es donde nosotros ya como tomamos como una actitud de ya entender más lo que pasa en un estudio y todo y lo grabamos como con más, digamos, como con más sapiencia. Habíamos justamente tomado como un camino más, como más libre o más moderno, por decirlo de alguna manera. No, no sé, nos parecía muy, muy, todavía era como que bueno, empezábamos como a movernos en determinados ritmos afrojubanos. Mira que se viene, yupi, 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 mira que se viene ya, yope, yope. Sopa de Caloco es un disco que lo escucho ahora y te juro que nos tiramos al piezo de la risa porque estamos muy mal de la cabeza. O sea, no sé qué creíamos en ese momento. Ni siquiera es un disco eso, no se puede tomar como un disco. Nos contrataban para tocar en fiesta de 15. Y íbamos y hacíamos como todo aburrido, deprimente. Y tocábamos así, entonces por ejemplo venía un nenito y decía, mi papá te pagó así que tocá tal tema. Y yo me quería matar, lo quería ahorcar al nenito, o sea, una cosa muy fea. Todo ese momento a la vez tocar en esas fiestas de 15, tocar en cualquier lado, también nos dio como un oficio de tocar en cualquier lado. Entonces aprendés ese oficio y eso te ayuda mucho. Y ahí dijimos, bueno ya que tenemos la banda funcionando y que tenemos algunas canciones buenas, vayámanos de viaje, nos tomamos el pal y nos fuimos a Los Ángeles. Tocamos por ejemplo en toda la cadena de disquería, en una cadena de disquería que no sé cómo se llama, que reprimente. Lo tocábamos acústicos así como sin nada, como en las bateras de los discos. Y ahí todo cambió, ahí hubo como el olor de la carne para un león con hambre. Qué imagen, ¿eh? Esa imagen tiene que ver con la época del león, álbum producido por Casey Porter en el que la banda homenajea a Rubén Blades reinterpretando el tema Desapariciones. Fue muy oportuna también esa interpretación por muchas situaciones que van desde el mismo aspecto histórico hasta el aspecto de que la música, vuelvo y digo, pertenece a todo el mundo. Esto no es música que sea de un solo sector y no pueda ser apreciada por el otro sector. Yo, en lo personal, que no soy como de los que más escuchan salsa, pero flasheo con Blades, con Héctor Lavoie, pero Blades sobre todo en su pluma. O sea, como escribe a mí me vuela la cabeza. El león, por ejemplo, ahora todo el mundo dice, no, porque el león, qué buen disco que hicieron el león. Vendimos 30 mil discos. O sea que en ese momento nadie valoró nada de lo que era el león. Y nosotros volvimos sabiendo que teníamos una bomba. Nosotros decíamos, llegamos con Flaco Jiménez. Y la gente nos decía, ¿quién? Todo parte de la idea de hacer un compilado, un refrito de éxitos. Cuando Matador explotó fue muy ridículo porque nadie esperaba que eso pasara. Nadie. No teníamos ni la menor idea. Nos fuimos todos de vacaciones y cuando volvimos era un escándalo y todo el mundo Matador, Matador. Matador, Matador, ¿dónde estás Matador? La fiebre generada por la canción Matador da para todo y el grupo comienza a pasearse victorioso por escenarios del continente mientras se venden más de medio millón de copias del compilado Vasos Vacíos. Yo te puedo asegurar que nunca me cansó, ni de tocarlo en vivo, ni de escucharlo, ni nada. Lo que sí me cansó mucho fue lo que sucedió alrededor del tema. En un momento vino una persona a acusarnos de esplagio, en otro momento empezaron todos los políticos a usarlo como campaña. Los Cadillacs siguen dándose lujos. Viajan a las Bahamas para grabar el disco Rey Azúcar con los ex Talking Heads, Chris Franz y Tina Weymouth como productores e invitan a Mick Jones de The Clash y a Debbie Harry de Blondie. Déjame llevar de hacia donde voy, Strawberry Pills. Nada será. Creo que decidimos hacer un disco con Chris y Tina porque nuestra idea era internacionalizar al grupo lo más posible. Ir a Alemania y decir, ah, ¿quién? Ustedes sí, pero nosotros grabamos con Mick Jones, con Debbie Harry, con Chris. Entonces ahí enseguida como que hacías parar la oreja. Después de compartir el paladium neoyorquino con Debbie Harry, los fabulosos Cadillacs participan en el acto de repudio por el vigésimo aniversario del golpe militar en Argentina y coronan una gira europea actuando en un festival en Suiza junto a Red Hot Chili Peppers y Sex Pistols. Estuvieron con los primeros Sex Pistols, ¿no? Sí. O en un festival, no sé si el mismo día. Sí, no, nosotros cerramos el día anterior, que nosotros no lo podemos creer que cerramos nosotros. No se sabe bien por qué. Alguien se equivocó y cerraron los Cadillacs. Sí, era rarísimo porque tocamos, por ejemplo, antes que nosotros tocaban los Chili Peppers y después nosotros. Díganos, 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 díganos. El éxito, así como viene, se va. Claro. Lo que no quiero que se vaya es mi música, mi forma de tocar, al contrario, creo que cada vez eso evoluciona. El éxito se puede ir y mañana capaz que tocamos y no viene nadie. Claro. O capaz que vienen millones de gente, mató, mejor, pero la música. La última parte de este especial de Noticias MTV sobre los fabulosos Cadillacs comienza en el estudio Compass Point de Las Bahamas, donde el grupo está grabando un disco con el que se propone romper el molde que supo construir. ¿Por dónde pasa lo fuerte de una de las nuevas canciones de los Cadillacs? Hay que ver si estas canciones son lo que nosotros creemos que van a ser. Si fuera que son canciones poderosas y fuertes, habría que ver dónde está la fuerza. Yo creo que, o sea, la intención es que de vuelta nueve personas tocando a la vez y trabajando sobre una canción, hagan que esa canción crezca, crezca y crezca y se transforme en su última expresión, que es cuando termina de estar grabada. Voy a probar con otro módulo. Creo que lo que se va a encontrar en este disco es el egoísmo de las cosas que nos gusta, como por ejemplo una canción que se puede llamar Piazola. Y nos gusta Piazola, es nuestro humilde aporte a lo que yo leo de lo que es Piazola. El lugar influye, el mar influye, las energías influyen. Si la nota tuviera que tener relación con el disco, tendría que ser en Corrientes y Cerrito. Ahora que el disco ya está terminado, ¿cómo lo definiríamos? ¡Ah, sí! ¡A surfear! A veces creo que puede sonar medio pretencioso, es decir, que es un disco, como a veces salió en alguna nota, es un disco más elaborado, creo que más elaborado en lo que veníamos haciendo nosotros, desde nuestro universo de virtudes y limitaciones y posibilidades. La verdad, este disco es más difícil que otros definir porque no tiene nada que tenga nombre, no tiene ningún ritmo nombrable. Entonces, bueno, qué bachaché. ¿Cómo surgen títulos tan argentinos como Piazzolla y Sabato? Fanáticos, simplemente. Es decir, me encanta Sabato. Quiero cantar una canción que se llame Sabato. Piazzolla porque me parecían títulos interesantes. Está hecho con la alegría de un fan. A la hora de escribir una canción, ¿qué es lo que más te impacta del nivel urbano o de la vida urbana de Buenos Aires hoy en día? La perversión que hay en la ciudad. La ciudad es perversa, es mefistofélica y es hermosa. O sea, como que me da la sensación que todo el tiempo me paso puteando sobre Buenos Aires. No, como todos los profesores. Básicamente creo que es un disco no bailable, lo cual me encanta porque los Cadillacs somos impulsionadores. Nuestra carrera, nuestra vida, como es impalable prácticamente. Con peso, con fondo, con temática, pero impalable. Este no es una cosa y eso me fascina. Ahora lo que me interesa mucho es como sacar a la luz todo este cambio que tuvimos con el grupo. Que salga a la luz para que nosotros lo veamos. Y digamos, todo lo que ya hablamos y las ideas que tuvimos son verdad, están acá. Una vez que eso suceda, ahí vamos a ver qué vamos a hacer. Porque ahora que después tenemos que salir a tocar todo este disco, que no sé cómo vamos a hacer. ¿Por qué? ¿Qué es lo complicado? No sé, qué jodiendo, no, no. Qué sé yo, es que es complicado. Vamos a tener que ensayar todo de vuelta y planear todo una nueva manera de hacer las cosas, ¿no? ¿En el sentido de giras y eso decís? No, no, digo en el sentido que me va a costar mucho saltar y cantar a la vez. O sea, me voy a tener que buscar una nueva manera de hacerlo. Entonces los fans van a terminar diciendo, ya no son lo que eran antes. Y bueno, sería una gran cosa que dijeran eso. Sería una gran cosa. Sería buenísimo que dijeran, mira, no son lo que eran antes. Eso es una esperanza. El muerto, el muerto. Oh, 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 oh. El muerto, oh, 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 oh. El muerto, oh, 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 oh. ¡Ya ha 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 ha. El muerto, oh, 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 oh. Acá te resí y morí, ¿me entiendes, te mete? El muerto, oh, 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 oh. Nada de nada, sí, cero. O sea, nadie propuso nada y por alguna razón tiene ese ambiente, no sé por qué corno es. Tiene que ver con la muerte, con la perversidad, con el calavera porteño. Calavera porteño, sí, calavera. El calavera no chilla, digamos. El calavera no chilla y tiene que ver con un montón de cosas. Tiene que ver con la muerte de determinadas cosas de la banda y que surgieron de nuevo. Entonces el título, nos gusta el título cuando encierra un cúmulo de factores. Creo que fauna de los calavera es eso. Los demonios que todos nos hacemos llevar por los demonios naturalmente. Es eso, es un ser humano. Creo que ahora somos un grupo de personas más adultas. Y es difícil aceptar eso. O sea, nos tomó como unos cuantos años aceptar que somos gente grande. Porque no es fácil aceptar eso para nadie. No tiene nada que ver con esto. A pesar de estar grabado acá, no tiene nada que ver con esto. Esto es un disco más oscuro, lo siento más urbano, más influencias de la ciudad, de nuestra ciudad. Nunca en ningún momento nadie dijo, che, hagamos un disco medio tanguero. Nada, nada. Hola, soy Javier Andrade de Noticias MTV desde Nassau, la capital de las Bahamas. Donde los fabulosos Cadillacs están grabando su nuevo disco, el que sucederá a Rey Azúcar. Un álbum también grabado en esta ciudad paradisíaca. En la que ahora comienza este especial dedicado a la banda, donde veremos la preparación del nuevo trabajo. Pero también revisaremos la historia desde que decían que se querían morir tocando ska. A este presente en el cual probablemente se morirían si solo tuvieran que tocar ska. ¿Qué es este lugar? Este lugar es lo que ves. ¿Es el paraíso soñado para grabar? No sé si es el paraíso soñado. Es un lugar interesante para grabar porque digamos como que te ofrece esto, que es una gran inmensidad, que es el mar. Y en el medio hay un estudio de grabación. Y no hay nada más que eso. Entonces está bueno el hecho que no hay una gran vida. Que te distraiga mucho. Claro, nocturna, que bueno, no hay demónia. Cada vez feliz con su juguete. ¿Tiene alguna explicación, crees, el hecho de que hayan repetido de ciudad y de productor por primera vez en la historia del grupo? La manera de la que podemos trabajar con Casey es la que necesitamos en este momento. Y la ciudad y el lugar este también. Solo porque está el estudio, las casetas al lado y el mar enfrente. Y con eso hacemos como toda una especie de tribu que trabaja todos los días, como muy concentrados.